bienvenidos una vez más a mi canal mi nombre es avias y hoy te traigo 10 tecnologías que se utilizarán en el futuro empecemos número 1 traducción simultánea automatizada las tecnologías del habla y del lenguaje están avanzando a pasos agigantados la responsabilidad la tiene la adopción de modelos más basados en el machine learning y en big data gracias a estas grandes colecciones de datos se están desarrollando tecnologías que permitirán una traducción automática y simultánea para interpretar cualquier lengua como por ejemplo el dash pro número 2 dispositivos controlados con la mente la empresa emotive ha implementado una tecnología para controlar dispositivos con nuestro cerebro con nuestros pensamientos e intenciones esta compañía diseña interfaces que conectan nuestra cabeza al computador captando las ondas que generamos en nuestro lóbulo frontal y temporal en este sentido también tenemos los nanobots y la realidad virtual tecnología mediante la cual podemos conectar nuestros cerebros a internet con nanobots que proyectan una realidad virtual desde el sistema nervioso número 3 telepresencia realidad aumentada y hologramas el tipo de conectividad que ofrece magic leap tiene que ver con el special computing mediante el cual se permite que interactuemos en un espacio digital y de realidad aumentada en cualquier lugar a través de un dispositivo que integra este tipo de visión colocado en nuestra cabeza número 4 impresión en 3d en el futuro gracias al uso de la impresora 3d nos vamos a encontrar con un nuevo tipo de industria que recurre a la fabricación digital para acelerar significativamente los procesos por los cuales las ideas llegan hasta los consumidores en este punto se va a volver un modelo de industria más parecido al de la época de los artesanos que reclutará más eficiente al poder fabricar los productos cerca de donde se van a consumir y evitará los grandes inconvenientes que suponen la fabricación masiva y transporte desde las grandes distancias a las que se encuentran las fábricas del mismo modo gracias a la versatilidad que ofrece la impresión 3d y el desarrollo de nuevos materiales vamos a presenciar en los próximos años la aparición de multitud de nuevos tipos de productos que hasta ahora no habían podido ser desarrollado por la dificultad que tenían los inventores para financiarlos número 5 electricidad por aire o biológica no sólo las nuevas tecnologías del futuro se dedican a la productividad en los procesos sino que también pretenden que todo ello sea sostenible en bio se investiga acerca de procesos que puedan desde la biotecnología tener un impacto en el medio ambiente número 6 medicamentos anti envejecimiento este tipo de medicación buscará tratar dolencias y detener el envejecimiento del cuerpo en ciertas partes hace algún tiempo diversos científicos han comenzado la primera hora de pruebas de este tipo de medicamentos en seres humanos en esencia este tipo de fármacos permitirán vivir más tiempo pero en sí su objetivo principal es tratar dolencias específicas logrando activar un proceso de desaceleración o del proceso natural en algunas partes del cuerpo estos fármacos han recibido el nombre de senolíticos y como función principal ofrecen eliminar ciertas células que se acumulan a medida que las personas comienzan a envejecer estas son conocidas como senescentes y en ocasiones son las causantes de inflamaciones que suprimen el proceso normal de la reparación celular creando uno de los peores ambientes orgánicos que se puedan conocer número 7 biotecnología hace décadas que la biotecnología convive con nosotros pero su potencial de innovación es tan alto que a pesar de que lleve tiempo desarrollándose se la considera una de las tecnologías que más impacto tendrá en el futuro hasta el momento las aplicaciones tecnológicas que utilizan sistemas biológicos y organismos para la creación o modificación de productos o procesos con usos específicos han permitido la manipulación genética para la curación de enfermedades la producción de fármacos más adecuados combustibles sostenibles e incluso la creación de tejidos inteligentes o enzimas para detergentes y cosméticos que sustituyen otros componentes más nocivos con el medio ambiente número 8 exoesqueletos una de las novedades en las que ha trabajado hyundai es la de fabricación de un exoesqueleto que permite al ser humano tener mayor fuerza para cargar pesos colocarlos con precisión e incluso avanzar largas distancias sin esfuerzo número 9 drones autónomos, vehículos autónomos y smart series con la ayuda del 5G y el edge computing el progreso que se espera en los coches, drones y ciudades inteligentes es significativo Tesla, Intel, Qualcomm, Volvo y Ford son tan solo algunas de las empresas que están trabajando en este tipo de tecnologías además Uber está levantando su propia flota y Amazon explora la idea de enviar los productos a sus usuarios a través de un drone autónomo estas tecnologías plantean un sistema de transporte interconectado ágil y dinámico que puede aportar numerosos beneficios no solo sociales sino medioambientales también y finalmente número 10 los viajes espaciales los viajes espaciales han dejado de ser una ilusión de la ciencia ficción para entrar a formar parte de los planes de los países más importantes de la tierra y lo que es aún más relevante el foco de atención de algunos de los empresarios más inteligentes del momento de esta forma se está acelerando significativamente el desarrollo de tecnologías aeroespaciales y la puesta en marcha de todo tipo de proyectos relacionados con el lanzamiento de satélite, exploración de la Luna y Marte aprovechamiento de los recursos minerales del espacio y multitud de otras iniciativas que finalizarán en esta nueva etapa con la muy probable colonización del planeta Marte antes del año 2030 y estas fueron 10 tecnologías que se utilizarán en el futuro si te gustó el contenido no olvides darle like y suscribirte al canal nosotros nos vemos en una próxima ocasión